Hoy, miren, estuvimos hablando el martes, fue con nuestra querida amiga Sabrina, ella es la directora de Impacta, y nos contó un poquito el caso este de el proyecto que tiene que es Bold Beauty. Project. Que, exactamente, que estábamos mostrando la belleza desde otro sitio y tuvimos aquí a Dani, creo que era que se llamaba la chica que estuvo, la modelo divina, ella hablando aquí con nosotros también. Y dijimos, nos comprometimos con ustedes, con seguir mostrándole a todas las modelos de este hermoso proyecto, y hoy tenemos una con nosotros, ¿verdad? Así es, y ella es Daniela Torrijos. Qué honor para nosotros contar con Daniela en esta mañana. Daniela, ¿cómo estás, mi reina? Muy bien, ¿cómo están? Súper, por acá confridito, pero ya tomamos cafecito, todo tranquilito. ¿Cómo estás tú? Muy bien, muy bien. Qué bueno, te veo alegre y súper fashion con tus aretes. Dani, cuéntanos algo, estuvimos viendo el martes, Sabrina nos mostró un poquito todo con videos, y nos mostró fotos también de una de las chicas que estuvieron participando. ¿Cómo fue para ti participar? ¿Qué te tocó hacer? Bueno, lo que hicieron fue que me escogieron, me tomaron unas fotos aquí en la casa, y después entonces se lo mandaron a ella o... Cuéntame... Ella fue la que me llamó... Dani, cuéntame... Dani, cuéntame cómo te sentiste con la foto, ¿estabas contenta? Entonces, esto, hicimos diferentes cosas. ¡Guau! Sí, me dijo más o menos que era lo que yo tenía que hacer. Entonces, con una fotógrafa me vine y me tomó unas fotos acá a la casa, y entonces ya después, ya se lo mandaron a ella y ella me llamó, hicimos contactos, así hablamos por teléfono, y ella me explicaba más o menos qué era lo que tenía que hacer. Y bueno, me tocó, me tocó, me tocó hablar ese día, el 3 de diciembre, el día que me tocó, me tocó hablar, sobre todo las cosas que yo hago y todo, ¿no? Dani... ¿Tienes que ver las fotos que te sacaron? Sí. ¿Y te gustaron? Me gustaron bastante. A nosotros también, las estamos viendo, de hecho, en este momento, y sales súper linda, súper feliz, disfrutando, de verdad que... ¡Qué bella! Te ves divina, Dani. Gracias. Dani... A mí me gusta mucho la rastura. Aquí nos... Sí, aquí nos contaron que tú estás en un programa de radio también, Dani. Ajá, sí. Qué lindo. Lo que hay que oír se llama. ¿Cómo se llama? Nada más. Lo que hay que oír. Lo que hay que oír. Me gusta. Qué lindo. ¿Y te gusta hacer el programa de radio? Ya. La tía como hoy, parándula. Y también escribo en un blog. Ahí escribo muchas cosas interesantes. De cosas... También, cosas muy interesantes de salud, de otras cosas. Hago entrevistas con otras personas también. Para... Para... Para mí... A redes sociales. Y... Y ahí lo subo y la gente lo ve. Por las redes sociales se dan cuenta y entonces... De mi blog. Tengo muchos seguidores. En el Instagram, en el blog. Que leen mi blog. Dani, veo... Dani, veo que te gustan mucho los perritos también. Los perritos me gustan bastante, sí. Qué bella. Toda persona de bien le gustan los perritos. Y hemos visto también... Dani, estamos viendo, mientras hablamos contigo, estamos viendo tu Instagram, donde vemos todas las cosas que haces. Vimos el programa de radio, lo que escribes, los perritos, la familia, los amigos. Y de verdad, Dani, que te felicitamos porque hemos visto un poquito del proyecto de Sabrina el otro día y nos encanta mostrar la belleza que todas las personas tienen y nos encanta tu aporte. Gracias. Qué bella. De hecho, mira qué hermosas fotos. Me dejamos en la cantera radio y mi sueño es tener una cantera de radio. ¿Cuál es tu sueño? Yo soy el dueño de una cantera de radio. Qué hermosa. Pero qué belleza que también estés haciendo lo que te gusta, Dani. Estar en la radio. Veo también hasta que cuidas tus plantitas. Ah, también. Qué bella. Qué linda, Dani. Te mandamos un besito muy grande. Te deseamos lo mejor en el blog, en la radio. Y bueno, aquí vamos a estar viendo a todas las chicas que participaron de Bold Beauty. Y vamos a ver también tus fotos, por supuesto. Mándale un beso a tu familia. Gracias por todo por la entrevista. Un beso para ti, grande. Un abrazo. Cuídate, Dani. Un abrazo, mi reina. Cuídate. Gracias, cuídense. Igual, mi amor. Chau, mi reina. Chao.